¿Sabes lo que te digas? ¿Qué te dice? ¡Vamos! ¡Tengo panatrinos y tengo otro que son sangre! ¡Vamos! ¿Qué leo? ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Y ya está! ¡Genial! ¡No! ¡No se hace así! ¡Oh! ¡No se hace así! ¡Oh! ¡Oh! al lado subí de rango en de que ya no cojo fia o amo la calle por eso no le he dejado y si muque un perno a veces quedó frisado yo salí de eso que ya me lo he cortado yo soy el jefe no el que hace lo mandado para salvar mi vida para el de veces me mandado en tiroteo la bala se han acabado en el coro hay una tola que todito le hemos dado y un abogado que con uno se ha buscado de la tola cantando de colorado que estoy sonando me lo que no fia y se lo rechazamos rabia no por nada que estamos vacanos con el peso que yo me estaba liquidando como los indios yo vivo del intercambio nosotros de pura lo